En los 20 años, pues es la primera vez que converso con los alumnos y bueno, de eso me, por lo menos me quita un poco de peso de la conciencia, ¿no? Ahora yo quisiera un poquito que esto fuera así, ¿no? Una conversación de, la conversación que les debo a mis estudiantes. Bienvenidos a esta primera entrevista realizada por Lámpara Azul. En esta ocasión, nuestro primero invitado es el distinguido doctor Óscar Juelo, quien es doctor en literatura peruana y latinoamericana por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. También es profesor principal de educación exclusiva de la universidad previamente mencionada. En cuya facultad de letras regenta las cátedras de literatura hispanoamericana de los siglos XVI y XVII y la rítmica castellana. Además es miembro de la Comisión de Lexicografía y Ortografía de la Academia Peruana de la Lengua, el Instituto Peruano de Cultura, el Instituto Rivagüero de la Universidad Católica, el Instituto de Investigaciones Humanísticas y el Instituto de Investigaciones Lingüísticas de la Universidad de San Marcos. Ha publicado diferentes artículos, libros académicos y poesía, proyectos de los cuales hablaremos el día de hoy. Profesor, ¿qué tal? Muy buen día. Con placer conversar en este espacio sobre aspectos importantes, sobre sus trayectorias, incluso en la reciente lección como docente extraordinario de la Facultad de Letras de Ciencias Humanas. Gracias. Acerca de esto y de todo lo mencionado, ¿qué nos gustaría decir? Profesor, coméntenos, ¿qué tal está usted el día de hoy en esta entrevista? Ahora sí, comenzaríamos con las preguntas a realizar en la entrevista. En esta parte, nos gustaría hablar de su faceta artística, específicamente de sus dos libros de poesía. Comenzando con De Dunas, Ostres y Timbres, publicado en 1979, un libro de poesía que escribió usted en su juventud, en sus épocas universitarias. Nos gustaría conocer cuáles fueron sus influencias literarias para este primero poema. Bien, mira, te cuento algo porque estos libros tienen medio siglo, ¿verdad? Si no me avisan ustedes de qué se trata. Y lo peor es que creo que algunos han conseguido, han visto el libro en algún lado, porque creo que no es de San Marcos. Yo tengo un ejemplar de cada uno y no he podido regalarles a San Marcos, pero de repente algún día me doy a San Marcos. Este, a letras, ¿no? Porque este libro nació en la Facultad de Letras, de Dunas, nació en la Facultad de Letras. A ver, yo pensé que después de haber estudiado una carrera que era la que me iba a permitir ganarme la vida, ¿no? Era la carrera de profesor. Primero yo estudié educación. Y en esa época había una buena ley que más o menos a los profesores les pagaba, pues, regular, ¿no? Y yo era jovencito. De tal manera que eso, pues, mi sueldo de profesor me permitió comprarme el primer año de trabajo un volvario. Ya, y entonces, este, claro, empecé a pagarme la carrera de literatura, porque yo sí sabía que en literatura, pues, nadie te paga por escribir un libro, este, o un artículo, ¿no? De tal manera que debía tener una profesión que me pagara la otra, la que me gustaba. Ya, y lo primero que hice cuando llegué a San Marcos fue matricularme en el taller de poesía de Marcos, porque los otros cursos eran cosas que me gustaban, ¿no? Por ejemplo, este, teoría literaria, crítica, todas esas cosas, interpretaciones, textos, claro que me gustaban. Pero yo había ido a hacer poesía, y entonces el taller de Marcos me cayó muy bien, porque Marcos tenía en esa época, creo que el taller lo hacía con otro poeta, que para mí es realmente buen poeta, Hildebrando Pérez. Este, este, y creo que era un poquito asesorado por Washington Delgado. El asunto es que Marcos invitaba todas las semanas un poeta. A veces venía Paco Vendezú, a veces, a veces venían poetas del extranjero, ¿ah? Este, a recitar ahí con nosotros, y a conversar de lo que estamos hablando ahora, tú y yo, ¿no? Bueno, de pronto un día, ah, San Marcos tenía en esa época, no sé si tiene ahora, creo que no, este, unos famosos Juegos Florales, así se llamaban, Juegos Florales San Marquinos, ¿no? Este, y presentaba su poe de Mario y la universidad, pero la universidad como universidad, ¿no? Este, y presentaba, yo no alcancé el premio, alcancé una mención con Rosa, pero el, el, el libro lo hice rapidísimo. ¿Cuán rapidísimo? Como una tarea de hoy para mañana. Y, y bueno, este, ahí pues, en esa época tampoco sabíamos nada de Rígida, te aviso, ¿ah? O sea, el, el, el taller de poesía consistía en que tú escribías un poema, lo ibas a leer y los demás, eh, te sacaban el alma con la crítica, ¿no? Este, lo cual era, además, bien productivo. Y se hacían amistades y enemistades a partir de ese momento, ¿no? Bueno, eh, bueno, entonces, eso fue, pues, el año setenta y tres, ¿ah? Eh, en que me presenté a ese concurso con, con este libro, que tenía otro nombre, se llamaba En la Biblioteca Nacional. Y bueno, pero después me, me encontré con un amigo, Toro Montalvo, este, y Toro Montalvo tenía un sello editorial que se llamaba Oráculo. Creo que, no, Ediciones Mabú se llamaba, Ediciones Mabú. Y me animó a publicar el libro, pero le dije, yo no estoy muy interesado en publicar el libro. Eh, y me dijo, sí, pero mira, te voy a enseñar cómo se, y realmente me enseñó todo. Primero me enseñó cómo se publicaba un libro en esa época, que era una cosa increíble. Los libros se hacían, este, prácticamente a más. Eh, no existían las cosas que existen hoy día, ¿no? Eh, eran como imprimir tarjetas de cumpleaños, una cosa así, en unas máquinas chiquitas. Eh, esa es la primera cosa que me enseñó Toro Montalvo, ¿no? A imprimir un libro. La segunda fue a difundir el libro. Y a venderlo. Este, me hizo hacer unas tarjetitas de preventa, ¿no? Entonces yo a todos mis amigos les vendía, no sé cuánto costaría el libro, no recuerdo, pero suponte 20 soles, la preventa valía 10, ¿no? Y me compraba, eh, para financiar la edición. Y, y tercero, me enseñó a hacerle propaganda en los periódicos. Entonces ibas con los libros, te averiguó, él tenía la lista, por supuesto, de quiénes eran los directores de, de, de las páginas culturales, del comercio, de la república, de todos esos sitios. Y, y tú le ibas y le dejabas un libro y al, al siguiente domingo aparecía un comentario muy bonito, ¿no? Del, del, del amigo al que le había regalado el libro. Ya, este, tengo ahí algunos recortes, este, algún día los voy a publicar en mi web. Y, y bueno, este, ah, y otra cosa, a participar en los recitales, ¿ah? Había, en esa época, no sé si conoces dónde queda ahora el Tribunal Constitucional, queda al costado de la Iglesia de San Francisco, ¿no? Este, eso no era el local del Tribunal Constitucional, sino eso era un lugar que se llamaba la Casa de la Cultura. Y era realmente la Casa de la Cultura, ¿no? Ahí yo he visto a los maestros que no lo ven en San Marcos, por ejemplo, Luis Alberto Sánchez, Aurelio Viroquesada, a Ribeiro iba ahí, etcétera, etcétera. O sea, todas las personalidades iban a, y daban cursos así, a veces largitos, ¿no? Este, y ahí había recitales también. Entonces, me enseñó a hacer recitales y todo lo demás, ¿no? Cosas que, para mí, pues, significaban, pues, haber ingresado al mundo literario. Después descubrí que eso no es el mundo literario. Este, y el libro salió así, ¿no? El libro salió así, eh, era, era después, este, como se llama, un, un engaño, porque los libros no se escriben para eso, ¿no? Los libros se escriben para, para disfrutarlos, y yo pienso que son obras de arte y que, pues, si lo disfrutas haciéndolo, eh, que se venda o no se venda, eso es otra cosa, que se publique o no se publique, es otra cosa, si se premia o no se premia, es otra cosa que no tiene nada que ver con el libro. Por ahí va la cosa, ¿no? Y creo que te estoy extendiendo demasiado. No se me preocupe, pero agradecerle toda la información que nos da, incluso, completa, amplia y adicional a la pregunta que les damos. Un placer, ¿no? Conocer cómo era el, el, el ambiente, el estado literario, como usted menciona en esa época, ¿no? De que el, el circuito de literatura no se centraba únicamente en la Universidad de San Marcos, ¿no? Sino que había otros lugares en los cuales uno podía asistir y encontrarse a figuras relevantes, tanto críticos como escritores. Esto, eh, tenemos una pregunta respecto a, al tema de la Biblioteca Nacional que, que usted pone en, en su, en su poemario, es, hay un poema en sí que se llama en la Biblioteca Nacional, en el cual usted aborda el, la concepción de la amada. Este locutario está muy presente en, en este libro de poesía de dunas, nostras y timbres. Eh, pero por otro lado, en el cielo de este mundo, se da una ruptura con esta musa inspiradora, es decir, ya la poesía es un arte por sí mismo, en este segundo poemario. Es lo que hemos podido, eh, nosotros identificar. ¿Qué opina usted respecto a, a este tópico que, que acabo de mencionar? Mira, es que, esta conversación está ocasionando en mí, bueno, un desborde de recuerdos, a los que no me he enfrentado hace mucho, ¿no? Este, mira cómo se estudiaba en mi época. No había, te cuento, no había fotocopiadora. Con eso te digo todo. Eh, ¿qué hacían los profesores para dar las clases? Había un aparato que se llamaba miógrafo, que era un papel encerado, lo ponías ahí, y te salía una copia llena de tinta y todo lo demás, y con eso, pues, podías estudiar. La otra alternativa era irse a la biblioteca. Eh, la biblioteca de San Marcos, pues, quedaba un poquito lejito, si no estaba tan, los libros no estaban tan a la mano. Yo prefería irme a la Biblioteca Nacional, pero te cuento cómo era la cosa, ¿no? Este, llegabas y consultabas, ahí había ficheros en, en una especie de, de, de roperitos, sacabas el fichero, las fichas estaban bien sucias, este, alguno que quería el libro, y que, pues, este, no quería que otro lo consultara, pues, se llevaba la ficha, y entonces eliminaba la información. Eh, una vez que, ubicabas el libro que querías, pues, llenabas una fichita, ibas al mostrador, y esperabas una media hora, a veces una hora, y después venían y te decían, el libro está ocupado, o no está el ejemplar, o está en, en reparación, etcétera, etcétera. Porque a veces los alumnos iban y escribían ahí en los libros, y malograban eso, ¿no? Ya. ¿Y qué hacía yo en esa hora de espera? Te confieso que era vago. Me ponía a hacer poesías. Yo nunca he leído poesías, mis poesías, ¿no? En, a mis alumnos. Eh, hoy día lo voy a hacer por primera vez, ¿no? Ese. Eh, y no me gusta leer, pues, porque no me gusta leerles a los chicos, ¿no? Eh, cosas mías, de otros sí leo. Me miran todos leyendo sus libros. Yo te espero. Media hora. Una hora. Demoras tanto como la entrega de un libro pedido en la sala de letras. Y te espero. Tal vez estarás también ocupada como libro guardado en mano. Otro, antes que yo, te tendrá ante sus ojos. Te tendrá entre sus manos. Dejará en ti escrito, usadilla, su nombre. Te robará, estudiante maligno, lo que de ti más vale. Te cubrirá de líneas azules, rojas, negras. Se le llevará de ti lo que más le sirve. Hasta un capítulo espero. Yo te espero. Mundo es a mujeres como bibliotecas a libros. Más. Igual que el libro pedido, bibliografía básica, título de luz, a ti. A ti te espero. Bueno, la chica no existía. La chica no existía. ¿Por qué razón no existía? Porque en mi época no estudiaban las mujeres. Yo recuerdo que la primera vez que fui a la Facultad de Educación, había un salón como de 50 y había una chica. Se llamaba Yolanda y todo el mundo estaba enamorado de ella, ¿no? Pero en literatura había poquísimas, ¿ah? Casi, casi. Los salones eran de varones. Hoy día es al revés, ¿no? Hay bastante chicas, ¿no? Y menos que estudiaran literatura. Y menos que fueran a la Biblioteca Nacional, ¿no? Por lo tanto, la chica que está aquí en este poema es totalmente ficcional, ¿no? Es un sueño. No tiene así de regularidad. Y todas las demás que aparecen en estos dos pequeños libros son invenciones. Son invenciones. Por muy dolorosos que resulten, algo tienen que ver de repente con la realidad, pero son invenciones, ¿no? Son invenciones. Yo no sé si habrá existido alguna vez la chica que inspiró a... Puede escribir los versos más tristes esta noche, ¿no? De repente sí, pero no es importante eso. Si existió o no existió, nada tiene que ver. El poema es el que vale, el que queda. Sí, sí es cierto. No habría que confundir entre... Entre el sujeto y la locutaria, y que por lo tanto es ficcional. Un sujeto existe en la realidad. Cuando tuve la lectura de ese poema que usted ha podido recitar, a mí me encantó muchísimo. De hecho, al comparar la figura de una madre, la figura del delente ficcional representado con el libro, menciona, ¿no? Con el estudiante maligno podría robarse todo. Y además, mencionar que, así como en la biblioteca de libros, en la vida también hay mujeres, ¿no? Y que por lo tanto el estudiante, y sobre todo el yo poético del poema, no va a estar encasillado a una sola madre, pero sin embargo espera por ella. Me aprecio realmente un muy buen poema, que me gustó muchísimo, profesor. Bueno, aprovechando la oportunidad que yo tengo aquí enfrente, ¿no? De manera virtual, felicitarlo. Fue uno de los poemas que más me ha gustado, y que me sorprendió en realidad, de este poemario. Acerca de este libro, en realidad, también nos llama la atención el poema 11, el cual comienza con Yo soy el hombre cansado, y nos recuerda al poema de Heró, El río. ¿Podría decirnos usted si hay una relación entre ambos poemas, o en realidad es una coincidencia? Cuando llegué a San Marcos, Javier Herói había muerto hacía como 10 años. Pero obviamente su recuerdo estaba y sigue vivo en San Marcos. Todos le queremos, ¿verdad? Pero no, no. Yo te diría que más, en esa época teníamos un divo en la literatura, creo que lo sigue siendo todavía, era Borges. Lo que decía San Borges, eso era verdad. Y Borges dice que en realidad hay siete metáforas universales que se repiten siempre, y que todo lo demás no existe. Mira, para que veas la ventaja de, ¿cómo se llama? De virtualidad. De la actualidad, de la virtualidad, yo te voy a poner algo. Es chiquito, ¿no? A ver. Dime, dime si logras ver. Se encuentra en el prólogo de un edad sentimental de Lugones, publicado en 1908, creo. Ahí él sostiene esa tesis y dice que el deber del poeta es acuñar estas nuevas metáforas. Y esa fue la tesis del ultraísmo. Y todos nos lanzamos a acuñar metáforas. Pero ahora yo creo que es un error. Yo creo que hay un número limitado de metáforas esenciales. Digamos, el tiempo y el río. La vida y el sueño. Dormir y estar muerto. Las estrellas y los ojos. Las flores y las mujeres. El ocaso y la vejez. La aurora y la mañana. Yo diría que esas metáforas son las metáforas esenciales. Corresponden a afinidades verdaderas. En cambio, si yo digo como Vicente Huidor, los ascensores hubo como termómetros. Digo lo que nunca se ha dicho, pero que no merecía ser dicho tampoco. Porque la definidad entre la columna mercurial y el de ascensores, meramente visual y momentáneo, puede causar una ligerísima sorpresa y nada más. En cambio, cuando un poeta dice nuestras vidas son los ríos que van a dar en las marcas al morir, ahí tenemos la idea del tiempo y del río, está diciendo algo. Está diciendo algo que todos aceptamos como verdadero. No como una invención caprichosa. De modo que yo ahora diría que no es necesario inventar nuevas metáforas. Que podamos usar las metáforas clásicas, los lugares comunes, si ustedes prefieren, porque eso nos dará ver lo que necesitamos decir. Porque la entonación será distinta en cada casa. Si te habrás dado cuenta, este vídeo es del año 76, ¿no? En esta época estaba Borges en todo su esplendor y los estudiantes lo querían, los aboros, ¿no? El maestro Borges enseñaba eso, ¿no? Y efectivamente, la metáfora del río es una metáfora antiguísima, está en la Biblia. Salmo 1, el poeta David, dice que el hombre bueno es plantado junto al río como un sauce y que sus hojas nunca se marchitan. No está usando la misma idea, ¿no? De tal manera que yo creo que si hubo alguna relación con el poema del Perú, ha debido ser una relación inconsciente, ¿ah? Porque, pues, he revisado los dos poemas, creo que tratan de cosas distintas, pero no, es que en esa época pensábamos un poquito más. Y yo creo que sí, ahora que he estado recordando, yo creo que más tiene que ver con esto de acá, ¿no? Este era un poema que era algo así como el catecismo para nosotros, ¿no? Bueno, por lo menos para mí, no voy a hablar de nosotros porque en esa época todo el mundo estaba peleado con todo el mundo, ¿no? Mirar el río hecho de tiempo y agua y recordar que el tiempo es otro río, saber que nos perdemos como el río y que los rostros pasan como el agua. Sentir que la vigilia es otro sueño que sueña no soñar y que la muerte que teme nuestra carne es esa muerte de cada noche que se llama sueño. Ver en el día o en el año un símbolo de los días del hombre y de sus años, convertir el ultraje de los años en una música, un rumor y un símbolo. Ver en la muerte el sueño en el ocaso un triste oro tal es la poesía. Es inmortal y pobre. La poesía vuelve como la aurora y el ocaso. A veces en las tardes una cara nos mira desde el fondo del espejo. El arte debe ser como ese espejo que nos revela nuestra propia cara. Cuentan que Ulises es harto de prodigios y oro de amor al divisar su itaca verde y humilde. El arte es esa itaca de verde eternidad no de prodigios. También es como el río interminable que pasa y queda y es cristal de un mismo heráclito inconstante que es el mismo y es otro como el río interminable. Mira este para mí era el catecismo. si Borges decía eso pues eso era bueno. Y entonces yo creo que está más enlazado a esta idea ¿no? de del río del río borgiano. Yo soy el hombre cansado. Palabra vencida en el día y en la noche palabra ahogada. soy el río paralelo al mar río perdido soy el río vertical al cielo río loco soy solo un río de agua esfumada. Es muy negativo me sentía nada en esa nada porque no había hecho todavía nada literariamente hablando. Muchas gracias profesor por orientarnos recordar cómo efectivamente el tópico del río es algo que se transmite y que se vuelve universal no solo es un tópico dentro de la literatura en español ¿no? la cual pertenece y se inserta a la literatura peruana recuerdo incluso se menciona Borges incluso más atrás las coplas de la muerte de su padre Jorge Manrique donde el tópico de la muerte la generada de la vida se representa a través del río si yo se acorda de que sigue es cierto el río se presenta y sobre todo en la literatura tópico asociado al tiempo a la muerte a la fe a la fugacidad muy muy linda muy su linda profesor justo usted mencionaba el tema de que en esos años en que usted publicó ese libro en esas épocas de estudiante todos se peleaban con todos queríamos preguntarle considerando la época de publicación de ambos libros ¿usted cómo percibía el ambiente literario en aquellos años? en el Perú claro bien mira antes de que lo olvide ¿te has dado cuenta cómo Jorge es fastidio a Lugón ¿no? y a Lugón es él no perdón a Widovro a Widovro hace una metáfora que dice que los ascensores suben como el mercurio de un termómetro y dice sí es una imagen visual es una imagen novedosa pero que no debía decirse no se escucha muy bien eso pero dice que no debía decir bueno es que quizá también en esa época había una tremenda controversia política política el mundo se divide en dos entre los que odiaban a Borges y los que amaban a Borges ¿no? y por qué razón Borges tenía unas ideas políticas realmente pues no sé no sé diría deplorables porque a veces dice que una vez le ofrecieron un doctorado en Chile en la época de Pinochet y todo el mundo le decía no vayas no vayas porque si no te van a dar el Nobel y simplemente él fue y mientras tanto había nacido este la generación del boom ¿no? estábamos los comprometidos con las causas yo creo que eso era una manifestación de la guerra fría ¿no? si estaba enfrentada Rusia y Estados Unidos Rusia tenía mucho interés en Latinoamérica siempre ha tenido mucho interés en Latinoamérica se había dado la revolución cubana había muchos intelectuales que trabajaban para para la revolución cubana perdón Vargas Llosa Vargas Llosa trabajó para la revolución cubana y y de tal manera que en las universidades había una también una fuerte marca política ¿no? cuando yo fui a San Marcos este las paredes todas estaban pintadas con lemas políticos con la odio y el martillo con todo lo demás este y se hablaba pues este y todo el que no fuera así pues este no sé qué hacía en San Marcos de tal manera que si todo el mundo admiraba a Borges incluido incluido García Márquez yo no sé si fuiste al curso de narrativa en clínica y les pongo una conversación que tuvieron Vargas Llosa y García Márquez aquí en la universidad de en la uni ¿no? y felizmente se grabó y felizmente está publicado y se ha publicado dos o tres veces me parece este y García Márquez dice odio a Borges pero lo único que hice cuando llegué a Buenos Aires fue comprar el libro de Borges y tenerlo como un libro de cabecera en la en casa ¿no? y lo leo todos los días porque Borges era un maestro pero no solamente no solamente como poeta como como poetista también fue profesor hay conferencias esto es maravilloso en el internet ¿da? hay conferencias de Borges donde él cuenta su experiencia como profesor ¿no? y yo una de las cosas que aprendí de Borges es esto en clase muestra textos la bibliografía no interesa dice Borges Shakespeare no le lo interesante de leer a Shakespeare a Shakespeare no le hubiera importado lo que hubieran dicho de él porque él sabía lo que hacía estas son frases casi textuales de de Borges están ahí en esos en esos vídeos que te acabo de mostrar ¿no? bueno es que así era ¿no? y de tal modo que tenías que aliarte ¿no? este con uno u otro grupo y por supuesto que esos grupos tenían pues representación en algunos periódicos y que si eran pues este si eran de su línea pues te decían bien y si no era de su línea te decían mal ¿no? de ambos bandos o sea de ambos bandos de ambos bandos este ya hay una cosa que no me ha gustado jamás a mí la política no soy político para nada o sea creo que siempre he hecho lo que lo que he querido hacer y no he tenido que pedirle ningún permiso a nadie y y bueno creo que tampoco le debo nada a nadie en ese sentido ¿no? de tal modo que en la política pues a veces hay que renunciar a varias cosas que uno cree convencido y hacer lo que no debe no sé si estoy clarito pero pero es que es así y y bueno pues no soy así simplemente yo he preferido hacer estas cosas pues muy en silencio ¿no? y seguirlas haciendo no es que no haya caído a veces en la tentación de como te decía mi amigo Toro Montalvo pues este era genial en eso de la difusión ¿no? y e iba a la casa de los literatos que lo querían como hijo y me llevaba yo recuerdo haber ido pues a la casa de Sologuren de Juan Manuel Moreno Jiménez etcétera etcétera ¿no? y y sí sí y hacer vida literaria con ello bueno entonces este no pues mejor he decidido siempre ¿no? volverme al al silencio y creo que si está bien ahora pues esto pues es una conversación con los alumnos y y y quiero que espero que quede ahí nada más sí justo recuerdo en las clases ¿no? de literatura de la conquista se mencionaba ¿no? que sí no no tiene esa cercanía ese interés político ¿no? el que hacer sobre todo y eso se evidencia en su bueno en esos dos poemarios además en el prólogo escrito por Washington Delgado se resalta esa vuelta a la a la simplicidad también lo lo no social que involucra este poemario ya situándolo en un contexto peruano en los 70's comienzos de los 80's usted ¿qué opinaba acerca de bueno del movimiento hora cero y también del del en los 80's ¿cómo usted sitúa y si ha tenido la el tiempo de reflexionar esos dos poemarios ¿no? que no son sociales contrastándolo tanto con la poesía y la narrativa y la literatura en general social que se escribía en la época de los 70's incluso desde atrás situado por el contexto de la guerra fría ¿qué podría usted comentarnos al respecto de bueno los a cero eran eran gente casi de mi edad de repente un poquito mayor es un poquito menos ya tú sabes que a este edad nos peleamos los meses ¿no? este en esa época pues los hora cero tenían gran propaganda este y cómo habían hecho la propaganda la habían hecho pues a base de pues manifestaciones públicas eran jóvenes el otro día vi que habían tenido una pelea con un profesor de San Marcos que era profesor en la época que yo estaba este el oso miguero este cineros con cineros dice que habían estado en un recital poema contra poema y cosas así no sé cómo tener aceptaría eso pero pero ocurre estas cosas ¿no? este no yo pues lo más lejos que se pudiera de esas peleas mejor porque me podía caer una pedrada ¿no? es de tal manera que si lo veía algunos eran amigos también este por ejemplo no sé si este verás que era de hora cero está considerado como hora cero y si creo ¿no? si uno de los principales si bien no está dentro de los fundadores inserta luego ya de un año pero si es uno de los principales este y era buen poeta te aviso yo tenía yo le conocí conversé con él personalmente estuve en mi casa yo en la suya él vivía en Cañete en Cañete no lo veía hace mucho tiempo sé que se fue muerto hace unos años pero este si era un buen poeta ¿no? este por eso te digo con algunos conversaba y tenía la más cordial relación este pero no 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 este he querido involucrarme jamás con estos grupos ¿no? este una por mi propio carácter ¿no? no soy de muchas apariciones públicas ¿no? y y eso quizá pues se deba también a a a mi propio trabajo de profesor ¿no? o sea paro metido en las aulas en esa época enseñaba en universidades que tenían 100 alumnos en cada salón y realmente pues me salía yo pues deseoso de estar en mi cuarto encerrado ¿no? escribiendo o leyendo un buen libro era parte un poco de eso ¿no? pero yo creo que sí que pasado el tiempo pasado los escándalos quedan muy buenos poemas de los horas ceros muy buenos poemas de los horas ceros pero pero sí fueron importantes y además para mí que representaron algo que era curioso en esa época había un insulto para nosotros los que estudiábamos literatura ¿no? nos decían literatos con carnet ¿ya? este ustedes son literatos con carnet porque ellos decían un poco que la poesía estaba fuera de la universidad y un poco más al aire libre ¿no? y en eso tenían razón ¿no? creo que sí ¿no? porque la poesía es la vida ¿no? la poesía es la vida es el cielo y el río que más unido tal vez una pregunta que acaba de defenderse y lo que usted menciona y no sé si se habrá enterado ¿no? que ha sido publicado hace dos días que recuerdo ¿qué piensa de esta literatura comprometida una literatura con un fin ya político propiamente dicho hace dos días ¿no? en la página del gobierno de turno ¿no? se está buscando la primera antología peruligrista ¿qué opina usted de esta literatura ya con un sentido político social de manera ya directa mira uno de los escritores que más me gusta también es Cortázar a veces a los alumnos les pongo en la clase de narrativa este cuento de graffiti pesadilla segunda vez son cuentos extremadamente políticos y no hechos veinte años después de los de los sucesos sino hechos en el momento claro que los hacía en París pero no importa este el asunto es este ¿no? que a veces les digo a los alumnos ¿sabes quién es Lela? ¿sabes quién es Daltieri? no ¿por qué razón? porque bueno ellos no habían nacido cuando esas cosas pasaron pero en Argentina hubo unas dictaduras militares feroces terribles ¿no? y Cortázar luchó desde la literatura contra esas dictaduras pero las dictaduras se fueron y el cuento queda como una obra de arte bellísimo es decir leer graffiti es todo un deleite para la inteligencia para el buen justo leer segunda vez pesadillas etcétera ¿no? este de tal manera que si el literato hace lo que hace y escribe lo que quiere siempre y cuando sea una obra de arte yo no sé por qué tengo que criticarle a Eguren a la niña de la lámpara azul que no es compropetida con nadie en el pasadizo nebuloso con el mágico sueño de Estambul su perfil presente no tiene nada que ver con el Perú su perfil presente de este yo la niña de la lámpara azul es una obra bella es decir si es buena literatura venga de donde venga y si se disfruta porque no no si se disfruta porque no de tal manera que para mí no tiene mucho valor ese dilema de que si eres comprometido no eres comprometido además la literatura es ficción como les digo a los alumnos en clase Paco Juncker no existe Superman no existe la caperucita roja no existe son ficciones de modo tal que no sé si le podrás hacer un psicoanálisis a la caperucita roja muy bien gracias gracias por las respuestas ya vamos a esta parte de poesía la de usted vamos a ir cerradándola lámparas la caperucita roja la caperucita roja la caperucita roja